¿Cómo ha sido el trabajo con Miguel Ponce? Me sentió con confianza, la que me ha dado el profe. ¿Y la posibilidad de llegar al Mundial, cómo te ves y cómo lo estás enfrentando para pelear todo? Me veo bien, creo que voy a llegar y enfrentarlo de la mejor manera, esforzándome cada día.